Muy buenas gente, somos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a enseñar a cómo crear un NPC que os teletransporte en un turnet, así que empecemos. Para empezar es muy fácil, vamos a ir al creador de NPCs. Hace ya tiempo hice un vídeo de cómo hacer NPCs en un turnet. Utilizaba este creador de NPCs, ya que por un turnet, es decir, sin ningún programa externo, es súper complicado. Así que bueno gente, vamos a irnos al programita y vamos a crear un nuevo personaje. Aquí, le damos aquí y ya está. Tenéis el link en la descripción del vídeo y también de la página del creador. Bueno, pues vamos a poner aquí un nombre. Por ejemplo, en mi caso voy a poner vídeo barra baja TP. Luego, ¿nombre de mostrado? Pues Ricky. Idea del personaje, no sé, alguna ronda en 3, 3, 3, 3, 4. Pero luego, diálogo inicial. A ver, voy a copiar esto. Tiene que ser aquí el 5, ¿vale? No puedo coincidir este con este. Voy a poner así algunas esquinas así random. Voy a poner aquí, no sé, un casco, nada. Una camiseta, la 3, 07. Un chaleco que sería el 10. Bueno, no me acuerdo de nada, ¿eh? Es decir, hace que no he jugado un turnet muchísimo. 3, 0, 8. Vale. Ahora vamos a poner por aquí el color. Pues no sé, alguno random. La verdad que no me da igual. Este mismo. Vamos a ir a diálogo, ¿vale? Aquí es lo que nos interesa. Yo voy a crear un NPC que sea como un tutorial. Entro al servidor y un NPC que me diga más o menos un pequeño tutorial de lo que voy a hacer. De lo que voy a hacer, de cómo es el servidor, no sé qué. ¿Vale? Vamos a poner aquí el diálogo, la ID, ¿vale? O sea, la ID del diálogo. Que es aquí un 5, ¿vale? Joder, de verdad, estoy hoy putamente banco. Ahora vamos a poner aquí una página. Y ponemos, hola, tío. No me lo doy a currar porque tampoco quiero hacer muy largo el vídeo. Y ponemos aquí, por ejemplo, explícame todo. Explícame todo. Vosotros empecéis a hacer diálogos, como os comenté en el anterior vídeo de NPCs. De cómo hacer diálogos más extensos y tal. Y bueno, pues ir poniendo ahí cositas, mensajes y ir relacionándolo con este programita. Y bueno, pues a ver que lo abierto sin querer. Yo voy a poner a cero, ¿vale? Y vamos a poner aquí un NPC que ponga. Ya los sé todo. Coma. Llame a la ciudad. Llame a la ciudad. Entonces, este sería el que te explique todo. Y el usuario que ya sepa todo, pues usaría este, ¿no? Que sería el que te transportaría. En fin. Vamos a ir ahora a recompensas. En recompensas vamos a ir a añadir recompensa. Luego, añadir, teletransportar jugador. Y ponemos aquí, pues, el nombre que queráis. Vamos a ir luego a un turnet y vamos a poner aquí el spawn point que debemos poner, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner yo ciudad. Tener en cuenta este nombre ya que lo vamos a utilizar próximamente. Guardar recompensa. Cerramos esto. Vemos que esté todo bien. Vale. Ok. Personajes. Vale. Ahora vamos a ir a guardar proyecto. Voy a poner aquí NPC. Esa es la copia de seguridad, ¿vale? Y luego, pues, exportar a un turnet. Ya estaría. Como veis, ya está aquí el NPC. Una vez que estamos en un turnet, vamos a irnos a Workshop, Editor y elegimos el mapa que queramos. En mi caso voy a coger este mapa que es de prueba. Y vamos a poner el NPC del vídeo. Si no recuerdo mal. Es que no me acuerdo porque llevo como hace media hora que ha grabado el vídeo. Vídeo, porque sea. Vale. Vídeo barra baja ATP. Lo ponemos por aquí. Voy a poner aquí el spawn de players. Voy a quitarlo. Con... Aquí. A ver. ¿Dónde coño está el spawn, tío? Ah, pues no hay. Vale, guay. Vale, vamos a irnos aquí. Y lo pongo así. Ahí está. Vale. Una vez puesta, vamos a darle a Save. Y salimos. Vale. Ahora vamos a ir a Workshop, Editor y Edit Deck Kit. ¿Vale? Madre mía, de verdad. El nivel de inglés es brutal. Vamos a irnos aquí. O sea, perdón, a la ñ. Bueno, la ñ es que no sé qué tecla tendréis vosotros. Yo en mi caso no es la ñ. Es como la tecla esta que es del punto y coma. Vamos a poner los paneles Viewport, ¿vale? Que ese estaría por... Bueno, en paneles. Aquí. Viewport, Inspector Windows. Type Browse. Y selección toro, ¿vale? Vamos a Viewport. Señalamos el sitio que queramos ir. Por ejemplo, yo quiero... Yo ponen aquí, ¿vale? Y quiero irme... No sé. Aquí, enfrente de este NPC. Vamos a Type Browse, Core, Spawn Point. Viewport, otra vez. Clic derecho y a la E. Vale. Lo ponemos por aquí. Luego lo podéis centrar como queráis. Yo lo voy a poner un poquito más abajo para que aparezca bien al jugador. Lo señalamos. Vamos a Inspector. Y ponemos aquí lo que puse, que no me acuerdo que era. Así, ciudad. Vale. Una vez habíamos puesto ciudad aquí. Le damos a File, Save. Y nos vamos, ¿vale? Vamos a otra vez a File y Exit. Vamos a Play, Single Player. Y al mapa. Y como veréis... A ver si se carga. Voy a suicidarme. Está aquí en el PC, ¿no? Todo bien. Lo abrimos. Hola, tío. Explícame todo. Pues en caso de que te lleguen más mensajes, le veis aquí. Yo no tengo ninguno. Y teletransportame. Que sería este. Y como veis, nos ha teletransportado. Luego ya os digo. Podéis ajustarlo a vuestra medida. Podéis ponerlo más para allá. Que os teletransporte para acá. Lo que queráis. Pero básicamente hace su función, ¿vale? Que es únicamente teletransportarte. Y ya está, ¿vale? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.